Esta tarde hemos querido pulsar también el tema de las ITVs y las inspecciones técnicas de vehículos. ¿Qué va a pasar con ellas? Seguro que han leído algo en prensa esta tarde. Queremos saber el futuro de las ITVs y lo hacemos con Paco Llopis, que es el presidente de AECOTOBA ITV. Es la asociación de entidades concesionarias de la Comunidad Valenciana precisamente para las inspecciones técnicas de vehículos. Lo he dicho bien, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, lo has dicho perfectamente. Gracias por estar con nosotros. Pues encantado de poder trasladaros nuestro parecer respecto a todo este tema, que me parece que es un tema de mucha actualidad y de mucha importancia. Bueno, pues vamos a situar al telespectador. Las ITVs hasta ahora han funcionado. ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años? Pues llevamos 24 años y este es el que hace 25 gestionando las ITVs en la Comunidad Valenciana. Y era una colaboración, es una colaboración público-privada. Es una colaboración público-privada, es una, digamos, gestión privada de un servicio público. En este caso, la seguridad vial y el tema medioambiental, que es muy importante para los ciudadanos en estos momentos. Detrás de estas ITVs, empresarios valencianos con trayectorias importantes que han gestionado este negocio. Pues, por supuesto, somos todos empresarios valencianos. Tenemos una estructura de 1.200 personas, 1.200 familias que están trabajando con nosotros y que hemos cuidado perfectamente y entendemos que esa relación se rompería. Está generando todo esto una intranquilidad, puesto que al fin y al cabo las personas no saben exactamente cuál va a ser el devenir, ¿no? Porque a veces se habla de prejubilaciones, se habla de recortes en estructura, etc. Y todo eso, pues, sin saber. Porque esto es lo que eran las ITVs. Ahora buscaremos esa trayectoria también. ¿Y qué ocurre? Que a la Generalitat, el gobierno valenciano, quiere revertirlas. Efectivamente. El gobierno valenciano, digamos que, está dentro de la ideología su reversión. Digamos que nosotros entendemos que el 90% del territorio de España está gestionado por empresas privadas y que la gestión indirecta, como es en nuestro caso, está funcionando perfectamente. Creo que nosotros somos un ejemplo, después de 24 años, de una buena gestión. Nos hemos esforzado en crear estructura, en dar un servicio de calidad durante estos 24 años. Y pensamos que podemos ir colaborando con la Consejería de, digamos, de Industria y, concretamente, con el ciudadano valenciano en aras de dar ese buen servicio que estamos prestando. Hay un calendario ya para esta reversión. ¿Se sabe ya algo? ¿Es definitivo o sería de cara a las próximas elecciones municipales, a la próxima legislatura? ¿En qué punto estamos exactamente, Paco? Bueno, nosotros, digamos, hemos sufrido, como todos, la pandemia. Y esta pandemia nos ha obligado durante unos meses a estar cerrados. Durante, una vez abierto el periodo de, digamos, del estado de alarma y tal, hemos tenido que poder dar el servicio, contratando más estructura, etcétera, etcétera. Y, paralelamente, no perdamos de vista que el 2021 también fue un año complicado, con muchas bajas, etcétera. Hemos dado un servicio, creo que inmejorable, cuestión que en otras comunidades autónomas no se ha podido dar, por las razones que fuere. Y entendemos que tenemos derecho a una prórroga COVID, como se están dando en otros servicios. Y lo están reclamando en este aspecto, ¿no? Efectivamente. Lo que sí que han iniciado es una ronda de contactos importantes a nivel de apoyos públicos y privados para dar a conocer esta situación, ¿no? Efectivamente. De hecho, digamos, la Consellería de Economía se basa en un informe que ellos prepararon o que pidieron que se preparara a una empresa externa. Y nosotros vemos que ese estudio tiene bastantes carencias y nosotros pensamos que deberíamos de hacer algo conjuntamente, algo con más rigor y que permitiera, de alguna manera, tener unos números claros y que permitieran que el ciudadano valenciano no pagara los costes de una reversión que entendemos que no se justifica. Apoyan, por tanto, que siga, que haya una prórroga, que es lo que piden, lo que van a pedir al gobierno valenciano especial de la gestión, primero por el parón sufrido por la pandemia y sobre todo porque hay un informe detrás que avala, que funciona, que es rentable esta colaboración público-privada. Muy rentable. De hecho, nosotros en el informe que vamos a presentar a los grupos parlamentarios, el informe AECOBA-ITV, es un informe donde se va a poner en blanco sobre negro los números reales de la gestión que hemos realizado y los números a que abocarían una reversión. Y esto, por supuesto, tendría su incidencia en los ciudadanos que tienen coche y los que no tienen coche. Sí, porque cuénteme, ¿qué va a pasar entonces? Pues, en ese momento, digamos, según los números de esta sociedad, se ganará mucho dinero, pero seguramente no es así porque nuestras cifras avalan que eso no va a ser así. Y al final serán pérdidas que pagarán a través de los impuestos el resto de los valencianos, tengan o no tengan vehículo. ¿Esto puede ser que se suba el precio de pasar la ITV? ¿Podrían suceder este escenario? Yo entiendo que, en principio, no va a subir porque, lógicamente, lo que se pretenderá es justificar el cambio de gestión. Pero sí que, vía impuestos, pagaríamos las pérdidas de estas sociedades. ¿Cuántas ITVs hay ahora mismo en toda la comunidad valenciana? Son 27 ITVs en la comunidad valenciana y nosotros hemos creado, lógicamente, una red de infraestructura que antes no existía, porque nosotros, en estos 24 años, pues, nosotros nos dijeron, oiga, usted paga una cantidad por el servicio que va a prestar, nosotros acudimos a este concurso y, paralelamente, pues, creen una infraestructura para mejorar el servicio. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con la Generalitat Valenciana prestando, analizando los estudios correspondientes, porque entendemos que los tiempos de espera, las distancias que tienen que recorrer los ciudadanos valencianos, son distancias lo suficientemente confortables como para que no haya problemas. Pero, aún así, nuestra intención de crear más infraestructura está ahí y de apoyar y de crecer. Y de dar un mayor servicio. Un mejor servicio. Un mejor servicio. ¿Cómo ha evolucionado, en estos 24 años, lo de pasar la ITV? Bueno, pues, yo no sé si se acordará, pero nosotros, al principio, aquí se pasaba la ITV, tú tenías que ir a pagar al banco, y, entonces, ponerte en la cola, pedir cita siempre, sí o sí, y todo eso ha ido evolucionando, afortunadamente, para bien. Nosotros, digamos, cada vez es más rigurosa la ITV. Antes las pruebas eran más básicas, ahora se han introducido pruebas medioambientales, que son muy importantes, no porque la Generalitat las haya puesto, sino porque emanan de directivas europeas. Europeas, claro. Es decir, que ustedes no tienen la culpa, porque siempre tienen ustedes, permítame la expresión, la mala fama de, qué duros son la ITV, ¿no? Bueno, nosotros estamos auditados. Nosotros, al principio, cuando nosotros cogimos las concesiones estas, no había auditorías más que la auditoría que prestaban los servicios territoriales de industria, o en ese caso, se piba. Ahora, estamos auditados, aparte por los servicios territoriales, tenemos unas normas de calidad, tanto con ENAC, con AENOR, normas de compliance, que están tutelando nuestra objetividad y nuestro servicio y la formación del personal que están trabajando para nosotros. Es decir, que el rigor nos viene impuesto por el saber hacer. Y en los últimos años, por esa protección medioambiental. Efectivamente, efectivamente. Es que es fundamental la sostenibilidad y el tema del medioambiente, que, como sabe, nos está preocupando a todos los ciudadanos en el planeta. Así es. Y, desgraciadamente, con esta guerra me parece que se va a empeorar el tema, ¿no? Han iniciado esa ronda de contactos. Incertidumbre, por tanto, para los empleados, principalmente para... Incertidumbre para los empleados y para los empresarios. Y los empresarios. Sí. ¿Cuál es la hoja de ruta que cree que va a pasar? Han tenido reuniones con la Consellería de Industria, que es la que les pertenece, ¿no? Bueno, estamos pendientes de reunirnos. Hemos tenido una reunión. Estamos pendientes de tener una reunión, sobre todo por el tema de la mesa COVID y posibles vías alternativas. No obstante, hay una comisión de reversión que está formada por la Consellería de Hacienda, donde está la CEF, y donde vamos a aportar ese informe de AECOVA-ITV, donde se pondrá en blanco sobre negro nuestra situación y a dónde iríamos si seguimos una hoja de ruta u otra hoja de ruta. Y eso es lo más importante, que se den cuenta, los grupos parlamentarios, de dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? ¿Son optimistas o...? Bueno, yo pretendo... ¿Moderadamente optimistas? Moderadamente. Yo, si le digo la verdad, pretendo, primero, que el ciudadano valenciano esté bien, que tenga un servicio de calidad. Creo que eso para mí me preocupa, porque me preocupa en el día a día en mi empresa, y me gustaría que los políticos entendieran que nuestro trabajo es, el día a día, estar dando ese servicio, y estamos, desde luego, dispuestos al diálogo y a afrontar nuevas formas de gestión, que creo que podrían ser muy importantes para la comunidad valenciana. Bueno, diálogo, consenso, que al final el beneficiario sea el contribuyente y el ciudadano, ¿no? Es un poco lo que van buscando. Sí, sí. Usted decía, vías alternativas de gestión, ¿cuáles serían? Pues, desde luego, pueden pasar, pues, desde una prórroga, puesto que el servicio que tenemos nosotros es un servicio que, en principio, eran 75 años, una primera etapa termina el 31 de diciembre de este año, y luego eran prórrogas de 10 años, pero podría ser perfectamente, como ha pasado en otras comunidades autónomas, que se ha prorrogado, no ha habido ningún problema, tanto gestionadas por el PSOE como gestionadas por el PP, no hay color político, es la gestión la que está marcando, y esa colaboración público-privada que entendemos que tiene que estar en la base de la buena gestión que tiene que haber. Bueno, pues ahí queda clara la postura, no debe haber color político en torno a una gestión llamada ITVs, las ITVs valencianas, esta es la situación que viven, tanto los empresarios como los trabajadores, reclaman y exigen que siga defendiendo esa labor que han realizado tan importante. Paco Llopis, presidente de esta asociación AECOVA ITV, gracias por haber estado con nosotros, seguiremos pulsando y esperemos que se pueda solucionar esto de la mejor manera posible. Muchas gracias, encantado por haberme atendido. Buenas tardes.